Música Estamos sin luz y Kenia tiene que confirmar ahorita lo de su boleto Y no hay nada de luz, ya tiene como 40 minutos que se fue ¿Y qué vamos a hacer si no llega ahorita la luz? Pero bueno, miren, esta glicerina, yo ya me la puse en la cara Pero también perfecto, se la ponen en el cabello Y les va a quedar, menos en raíz, eh Les va a quedar súper bonito Voy a hacer un video en el otro canal Haciendo un masaje con la guasha Porque les va a ayudar un montón, belleza Sirve muchísimo Y se ve, ah les digo, voy a hacer ese video para el otro canal Yo creo que mañana Mañana por la noche Para que juntas nos hagamos ese Ese masajito delicioso Y si, pues ya aprovechando los últimos Las últimas horas con mi hermana Yo creo que de aquí nos vamos a ir Ella sale otra vez a las 4 y media de la mañana Y nos vamos a ir de aquí como a las 12 Así como a las 12 de la noche Para, ándale con ese video bonito Para pasar, tomarnos un café Y lleguemos con calma Y estemos a gusto Y si, aunque llegamos muy rápido Por la pista es una hora y media De aquí a la Ciudad de México Una y media, no, si vamos a llegar muy temprano Así que creo que nos vamos a la 1 Para llegar allá a las 2 y media A las 3 Sí, como a la 1 nos vamos a ir Y así va a estar Ay, vean esta belleza que se está arreglando Oye, diles a las bellezas Cómo está Santo Tomás ¿A dónde fuimos ayer? Ay, en Manita ¿Verdad? Les recomiendo, les recomiendo Que vengan con sus hijos Les recomiendo que vengan con sus hijos Está padrísimo Y este, y así Así va a estar Entonces ahorita vamos a ir a comer Traen ganas como de taquitos O algo así Bueno, le estamos preguntando A Kenia que quiere Porque pues ella es la que se va Entonces lo que se le antoje a ella Vamos a comer Bueno, vamos a dar por supuesto gusto Y así va a estar nuestra tardecita Así que me voy a acabar de arreglar Si no llega la luz Tenemos que ir a un lugar donde haya luz Para que Kenia pueda hacer su chequeo Así las cosas, mis bellezas hermosas Y ya no les contamos Que ayer se vino un aironazazazo Pero nunca nos había tocado un aire así Y nos hablaron de Valle Que también que todos Mi suegra Todos que había estado el aire Pero es que no me dio tiempo de grabar Porque estaban los niños en la alberquita Empezaron a volar las sombrillas Y yo me puse así la mano Y me pegó una aquí Para que no les pegara a mis hijos Todos los meseros Todos corriéndole Era impresionante Las cervezas Se estaba llevando las cervezas El aire Por eso se bajaron Este No el aire más impresionante que hemos visto Pero de verdad como un tornado Se vino espantos Y bendito Dios que no pasó a mayores Bendito Dios que no pasó a mayores Y que solo se quedó en un susto Pero si lo hubiera grabado No lo hubieran creído El aire tan tremendo Que hacía Y que creen Ya se me va a apagar el celular Y no tengo para cargarlo Ni modo Me voy a seguir apurando bellezas Vean Se ve que va a caer un señor aguacero Pero un aguacerazo Vean eso Dios bendito Miren nada más Ya llegamos a Valle Bellezas Y venimos a que Kenny haga unas últimas compras Para algunos amigos ¿Qué creen? Que por la Allá por la calle Por la casa Estaba Aquí no es No, sí Sí también se ve que va a llover ¿O no? Todas las vidas se están nublando Sí También va a llover Miren No, sí se ve Vayacho Miren qué bonito trajecito Qué bonito mami El vestido me encantó Vean qué vestidazo Ay, no, está divino, eh ¿Qué precio tiene? Buenas tardes Qué bonito Muchas gracias Miren, encontramos esta tiendita Que está Y vean De donde dice Yo amo Valle Luego, luego la van a encontrar Está súper surtida Miren nada más Todo lo que tienen aquí Está divino Divino ¿Ya? Ok Vean Sombreros Y qué sombreros Son bonitos Gorras Jugaderas Y miren nada más Qué vista Se ve que va a llover Pero vean qué bonita Ay, miren aquí se ve Libia Esta, esta restaurante Se llama La Michoacán No siento Lo imposible Esta historia nuestra Ya es Sí Decirle Y decirle Qué belleza de mi vida Nos tuvimos que meter Porque hacía un frío Se vino como Ha ido mucho aironazo Ahorita aquí en Valle Y Vámonos Miren nada más Qué vista ahorita De noche Nada más Sal, sal Nada más Que sí está frío Fíjate que sabes Que se sentía más frío Arriba Pero es por el aire Miren qué bonita Se ve la nochecita Dale Dale Vale Vale, te hablan Bravo La mano en la cintura Yo no puedo Mate, nada más disculpa ¿Para qué es la mano en la cintura? Da fuerza, ¿verdad? Una Dos Tres ¿Qué fue mi tía? Yo te ayudo Ahora Yo te hago Ah, tú con las dos Vale, vale Tú y yo Una Dos Tres Ay, chicas Se está haciendo un frío Pero un frío helado Helado, helado ¿Cómo está el frío? Está helado afuera Heladísimo Denlas buenas noches Ya se van a despedir así de la tía Y ya se van a despedir así de la tía Y ya se van a despedir así de la tía Y ya se van a despedir así de la tía Por el juego Dile a las bellezas Te voy a bañar No ¿Por qué? Sí, pero de mentira es verdad Oye, diles Diles cómo le ganaste a tu tía Un fuerza Pero diles por qué Porque comes muy bien Come muy bien ¿Sí? Cenamos súper rico Nos la pasamos Delicioso Y ay Ya es su última noche de mi hermana Y no saben De verdad no saben La tristeza que me va a dejar Y este Y ya Les digo que ya se van Y estuvo tan rico Tan a gusto Ya son las nueve Ya Uy, no me dio tiempo de bañar mis crías Así que Vamos a hacer su aseo Y este Ay, chicas No saben De verdad La tristeza que me da Cuando mi hermana se va Estoy tan feliz cuando llega Pero me da tanta tristeza Cuando se va Pero bueno Tiene que ir a hacer sus cosas Como siempre digo Pero pues sí Sí, sí Sí La amamos La amamos demasiado Ella se la pasa bien aquí Porque Yo estoy segura que Gracias Estoy segura que ella sabe Cuánto la amamos Y estoy muy orgullosa De la familia De De mi hermana De todos Porque Es tan importante Tener la familia cerca Y Y mi hermana Creo que se siente Conjada Mar Procuramos Consentirla No ahorita Vale La ropa Este No ahorita Ella y Marc Siempre han sido muy consentidos Kenia es La amamos mucho Y me preguntan Por mi hermana Brenda Pues claro Claro que si estuviera aquí Sería la misma atención Por desgracia Que ahorita no ha podido venir Ni mi Nikki Por algunos problemas Y esperamos que pronto Podamos ver a toda la familia De bellezas Muy muy pronto Primero Y mis bellezas Ya se durmieron mis crías Y vamos a ver una película Mi hermana y yo Porque pues ya Nos vamos a ir súper temprano Bueno Ni siquiera A la una Ni siquiera vamos a dormir Ella y yo Ya Carlos ya se subió a dormir Pero mire Nosotras Que vamos a dormir Nada De aquí nos vamos Indirectito A la una Llegamos allá A las tres A las tres Y yo tengo que estar A las cuatro En el aeropuerto Pero Vamos a pasar por Tacos Y así Vamos a ver Desafío de Sobreolas Que qué bonita Película De verdad está Es este Ay está haciendo un frío Lo tiene que hacer Papá Uy Dios Ay no Qué frío De fío Ya se va Bien temprano Ay la una y media Y miren Se vinieron todos A despedirla Ay y la luna Por allá se ve la luna Miren La una y media Y vean la luna Y vean como buena familia Vinieron todos A despedirla Ya llegamos al aeropuerto Son las tres De la mañana Me gustó Ay no Venimos Desde el lado Y miren Llegamos tan temprano Que nos va a dar tiempo De tomar un cafecito Corazón Le traes una cucharita Y miren lo que nos vamos a almorzar A las cuatro de la mañana Y ella que no come tan temprano Pero nosotros sí Ya se va Vámonos despidiendo Pero va a volver pronto Y miren A las cinco y media De la mañana Y ya va a comenzar El tráfico De la mañana Bueno, ya llegamos, les iba a decir buenos días, ya llegamos, son las 7 de la mañana, hoy venimos atronados, no quería que se fuera mi hermana, no me gusta que se vaya, y aparte me siento bien triste los primeros días. Y bellezas, miren, les tengo que enseñar estas galletitas, que me las dio Roger, llegaron ahí a casa de la tía Lupita, 3 paquetitos, unos para Kenia, unos para Roger y unos para mí, muchísimas gracias Roger, de verdad, muchísimas gracias, son de esta repostera aquí, miren, aquí les dejo, Paulina Bascal, de ahí mismo le mandó el pastel, los pasteles a mi papá, y bueno, una buena repostera mexicana, muy buena, muy buena, y vamos a probar las galletitas, miren, se ven buenísimas. Miren la cara que traigo, de las de Roger, están las galletas bellezas, deliciosas, están muy ricas, riquisísimas, de verdad. Qué bellezas de mi vida, me voy levantando, son las once y media de la mañana, no, estaba súper desvelada, Carlos llegó a Valentino a la escuela, así como llegó, nos quedamos mi hermana y yo, viendo una película en la nochecita, y pues saben, no saben, nos disfrutamos mucho, es una bendición, tener a los hermanos, es una gran bendición, porque es lo que le digo ahorita a mis hijos, ahorita no entienden, y pues sí, obvio, no van a entender, están chiquitos, pero tener un hermano es la bendición, de las bendiciones más grandes del mundo, que más me gustaría yo, que también mi hermana Brenda pudiera venir aquí, pero bueno, pronto, si Dios nos permite, nos vamos a ver las tres y vamos a estar juntas, pero este tiempo con mi hermana siempre es muy gratificante, siempre es de paseos, de comidas, ¿saben qué? Que aunque estemos aquí en la casa, aunque nada más nos aprovechamos, nos gusta mucho, a veces cuando se tiene la familia, o no sé si les pasa, tengo amigas que me dicen, yo tengo a mi hermana cerca y no la veo, casi no nos vemos, y ojalá aprovecháramos más estos espacios, estos tiempos, un día, irnos solo con nuestras hermanas, porque es necesario, le digo a Carlos, ¿en qué momento, no? Los hermanos están tan unidos, yo ahorita veo a Mateo y a Valentina, ¿qué pasará para que después ya esos hermanos que todo el día estaban juntos, que jugaban, se dejen de ver? Hay hermanos que ya no se hablan para nada, ¿qué pasará ahí? Ojalá que arreglaran las cosas para que los hermanos pudieran estar juntos, bueno, la familia, y también creo que hay familia que hace mal estar con ella, ¿no? O sea, hay familias que es difícil, pero bueno, nos disfrutamos, nos aprovechamos, vinieron todos a despedirla, y ya ella, llegamos muy temprano, muy muy temprano, pensamos llegar tan temprano, y ya nos pasamos a desayunar algo, a tomar un cafecito, estuvo muy a gusto, y ya, siempre despedirla es muy triste, aunque, ¿saben qué? La, siempre la he admirado, pero la admiro más, pero lo que hablábamos, si no fuese de la mano de Dios, no es tan fácil superar las cosas, y Dios, en su misericordia, la ha tomado de su mano, la ha abrazado, y le ha dicho, ven, te vienes para arriba, no voy a permitir que te caigas, y eso es lo que hace la oración y la fe, ¿no? Una vez escuché que decían, ¿qué es la fe? La fe no tiene sentido, el sentido se lo das tú, y tiene toda la razón, esa frase me gusta. Para la gente que me ha preguntado, ¿qué dice mi frase, mi tatuaje? Pues así, así las cosas. Entonces, ya, este, la mami se quedó con los niños, de todos, aquí estaba Lorena y Rosy, solo fue mi papá con nosotros a despedirla, y, pues, siempre se queda un huequito, siempre que se va, es como que los primeros días me cuesta mucho asimilarlo, no asimilarlo, me da tristeza, como que me acostumbro a su presencia, y ahorita es como, ah, no está mi hermana, pero bueno, espero, va a volver pronto, no tan pronto como yo quisiera, pero, pero vuelve, y así, así vamos a estar. Pero bueno, gracias a Dios que ya existe esta tecnología, ¿no? Llamaditas, videollamadas para poder estar más cerca, y así. Y bueno, mis bellezas, voy a hacer de comer, yo creo que hoy voy a hacer de comer unas tortitas de papa, voy a lavar, ya son casi las 12, entonces me voy a poder lavar, Carlos ya se va por Vale, bueno, en un ratito, yo creo que también ya va a llevar a la mami, que ya se va para su casita, y voy a grabar unos videos, voy a preparar, voy a trabajar el viernes y sábado, y así andamos. Ahora sí, para la gente que me preguntó qué hice mi tatuaje, miren, ahí ya se le da mejor. Dicen, nunca fue suerte, siempre fue Dios. Y pues nos gustó muchísimo, está bien, bien delgadito. Y así, mis reyes, así que ya me voy a apurar, voy a ver a mi hijo. Ay, Roger, gracias, las galletas estaban, pero de verdad deliciosas. Nos las comimos y las disfrutamos muchísimo, muchísimas gracias, mis reyes, de verdad, muchísimas gracias por querer tanto a mi hermana y ese amor, extenderla hacia la familia. Gracias infinitas, mis reyes. Gracias.